que las mujeres están echando a andar más negocios nuevos aquí en todas estas empresas en Estados Unidos. A lo mejor, María, ¿qué tal si te parece si tú pones tu propio negocio y ahí tienes un mejor retorno de inversión? Hay oportunidades de mil y una forma. Creo que en los próximos días vamos a estar diciéndole dónde son las mejores opciones que usted puede abrir tu propio negocio. Pero vamos a ver la noticia. ¿Qué pasa con estas mujeres que están echando a andar más empresas aquí, Gustavo? Es una realidad. Lo estamos viendo hoy en día en los Estados Unidos y eso realmente nos emociona bastante. Las mujeres están echando a andar la mayoría de las empresas nuevas en los Estados Unidos. Le cuento. Hay más empresas propiedad de mujeres que nunca. El 42% de todas las empresas en los Estados Unidos, escuche usted, el 42% de todas las empresas en los Estados Unidos son propiedad de mujeres. Las empresas dirigidas por mujeres emplean a 9.400.000 trabajadores y generan 1.900 millones de dólares en ingresos al año. Los Estados con la mayoría de las empresas de empleadores propiedad de mujeres están en Hawái, Virginia y Colorado. Y cada día se crean más de 1.800 nuevas empresas, 1.800 nuevas empresas que son propiedad de mujeres en los Estados Unidos. Es decir, las mujeres están entrando duro a lo que le llamamos el emprendedurismo. Están animándose, están saliendo adelante. Y es algo muy, muy bueno, don Carlos, porque de esa manera creamos más empleos y hay más riqueza para todos. Mire, esa riqueza está porque son madres, son esposas, son dueñas de negocios, generan fuentes de ingresos, crean más trabajo. Todo ese tipo de cadenita se va subiendo para que la economía del país, la comunidad, todo siga adelante, Gustavo. Entonces, yo cada vez que veo a los clientes veo que son más mujeres las que llegan también a abrir su negocio. O también las señoras madres están escuchando y ahí les dicen a sus hijos o le dicen a su esposo, miren, así es como se comunica, escuchen esto para que así todo el mundo esté dentro del sistema de crecimiento y por eso la voz de El Triunfo está aquí para servirle.